Vamos a instalar el antivirus ¿Vale? Entonces yo busco aquí AVG Free Te voy a enseñar una de las cosas que no puedes hacer ¿Vale? Que es meterte en la primera página que veas Por ejemplo, esos Tony Antes eso estaba muy bien, pero ya te meten un montón de porquería Entonces yo creo que donde me tengo que meter es aquí Free AVG Igual me estoy equivocando Pero yo creo que es la buena Entonces descarga gratuita Esto tiene dos descargas Bueno, primero te meten No, compre este bueno Que vas a tener más seguridad Sí, sí, sí Tú le dices Sí, 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 sí Como cuando alguien te dice Que tú vas de lo que te dé la gana Sí, sí, sí Descargar Pues nada Descargar ahora Ahora se va a descargar Un pequeño archivito Que te sale aquí Ejecutar Y ya este es el que hace la instalación Que se descarga ya el antivirus gordo gordo Y lo está iniciando la instalación Puede tardar unos minutos Gracias por su paciencia ¿Y cuánto dura? Este 10 minuto 15 minuto El que? Ah, cuento del antivirus Cuando la otra vez que se te quita Yo lo voy a decir Esta es lo que lo pongo Y ya está Y si no Hay que esperar Se descarga cosas Y las instala Yo voy a parar el vídeo Pues no El vídeo va a durar más que La obra de la escoria Bien